... Seguimos con todos ustedes, sean bienvenidos. Estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano, redes sociales e IMAX Televisión. Y es un placer recibir a la buena gente. Por cierto, feliz año. Si usted todavía no se ha dado cuenta de que estamos en el 2024, ya es hora, ya es hora. Estamos en el año 2024 y esperamos que sea un año lleno de bienes y de felicidad para toda la gente de buena voluntad. Y como de buena voluntad y de buena gente se trata, tengo conmigo a una serie de escritores que vienen capitaneados por la artista multidisciplinar y presidenta del Grupo Literario Aguadiana, doña Teresa Sánchez Ruiz. Buenos días. Hola, muy buenos días a todas, a todos y feliz año también. Y bueno, pues llegó con nuevas propuestas para este primer semestre del año y con una serie de actividades muy novedosas. En primer lugar, te puedo contar que el día 19 de enero tenemos a la gran Adriana Hoyos en la Biblioteca Pública del Estado. Vamos a hacerle un pequeño homenaje. Adriana es una mujer completísima, ella es óptica, es cineasta, es poeta, es música además y bueno, ha escrito unos poemarios fabulosos y merece la pena conocerla, es una mujer muy potente. Doña Teresa Sánchez Ruiz es tan activa que ya ha empezado así, que yo le pregunté contando las actividades, ¿no? Y es que realmente el Grupo Literario Aguadiana está pasando por una época magnífica desde que ella tomó posesión en el mes de febrero. Pero eso lo digo yo, no lo dice Teresa, lo digo yo, porque nunca antes tuvo tanta movilidad y tantas actividades como las que estás llevando a cabo tú, Teresa. Por consiguiente, vayamos primero a decirte enhorabuena y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos también y a todos los que sois cómplices de toda esta magia. Verdaderamente el Grupo Guadiana pues está desarrollando muchísima luz, hay mucha luz, hay mucho poder de atracción, hay mucha cultura. Y tenemos la suerte de contar con invitados ilustres que ya han venido, algunos… A la altura de su presidenta. No, no está ahí. Ellos son mucho más ilustres que yo y mucho más reconocidos nacional y mundialmente. Hemos tenido la presencia de Javier Lostalé, bueno, que es fabuloso, lleva la Estación Azul en Radio Nacional de España. Es una persona maravillosa, es un poeta que ya aparece en las antologías. Ha venido Enrique Gracia Trinidad, Rafael Soler y, bueno, pues están dejando creer. A ellos les gusta la experiencia que tienen en Ciudad Real porque, en realidad, ellos vienen, les hacemos un pequeño acto donde les entrevisto y, bueno, se van contentos. Y luego, bueno, pues hemos tenido una serie de recitales el año pasado, el recital del amor, el recital de la mujer, el recital del Día de la Madre, el del Día del Libro y demás. Incluso hemos intervenido ya en un festival de rock, en el Paco Rock, que, bueno, que es un binomio imposible a priori porque dices, bueno, ¿qué tiene que ver la poesía con el rock? Pues mira, sí, muchas canciones de rock sí que son poesía, ¿no? Naturalmente que sí, la poesía eres tú. Eso es eso, decía mi amigo Béquer, ¿no? Bueno, estamos hablando de esa programación que tienes preparada para el mes de enero, pero no ha de quedar ahí todo. Sí. No, tenemos muchas más actividades. En febrero tenemos la visita de un autor que es reconocido a nivel nacional, pero que les dé piedra buena y hemos querido también que comparta con nosotros, que es Francisco Caro. Después, en marzo... Ha estado en Cuéntame, igual que tú. Sí, me contó. En marzo viene Vanessa Pérez Sauquillo. Ella es premio Adonais de Poesía, premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España. Es una mujer fabulosa, muy hippie, muy amigable y, sobre todo, es la gloria fuerte es actual. Ella vende infantil y juvenil, bueno, la máxima calidad. En abril nos va a visitar Federico Gallego Ripoll, que es alguien al que tengo, es un gran poeta. Él es de Manzanares, pero reside en Palma de Mallorca y es fabuloso. Tiene una poesía intimista, preciosa. Y después tendremos en mayo a Jaime Siles, que es mundialmente muy conocido. Él es jurado del Premio Princesa de Asturias. Y finalizamos la temporada en el primer semestre, en junio, con la visita de David Foronda. David es un gran poeta, es un gran investigador del mundo de las ciencias, porque él es, él trabaja en el CSIF y es un gran biólogo. Pero bueno, el lado de las letras también se le da bastante bien y es una gran persona, humanamente es impecable. Entonces, también desarrollaremos varios actos con el motivo del 50 aniversario del Grupo Guadiana, porque ya hacemos medio siglo. 50 años que se dice muy pronto, ¿verdad? Somos la segunda asociación más vetusta, digamos, del panorama literario español. La primera son la tertulia de Montesinos, Rafael Montesinos, hijo, y su madre son los que la llevan ahora en Madrid. Y después está el Grupo Literario Guadiana, que ha resistido estos 50 años. Y qué difícil, ¿no? Porque cada vez que hablamos de cultura, de escritores, de poetas, la gente piensa que, en fin, no solo del pan vive el hombre, ¿no? Pero aún así hay dificultades para que los creativos, los creadores puedan publicar sus obras, ¿verdad? Sí, es realmente muy difícil, porque muchos editoriales funcionan como imprentas. Ellos quieren imprimirte un número de ejemplares que tú pagas previamente y tú te encargas de todo, de la distribución, del marketing. Entonces, realmente el autor tiene pocas, digamos, iniciativas, pocas ayudas, ¿no? Y, pero, bueno, sí que hay gente muy comprometida con la poesía y que sigue trabajando. Y yo, además, estoy muy feliz porque este grupo, cuando yo llegué, había 25 socios. Y ahora mismo, a día de hoy, estamos 79 personas, 79 socios. Francamente bien, muy bien, muy bien. Desde febrero del 23 hasta el día de hoy. Y, bueno, estoy muy feliz porque he traído a estos amigos. Ahora vamos a presentar a todos los amigos que tú nos has traído, pero permíteme que te pregunte algunas cositas. ¿Cómo va Incorregible? Incorregible va muy bien. Después de Incorregible llegó Adina Escapaz, que es mi décimo libro y el primer libro infantil, y está agotado. Es agotado. Qué maravilla, ¿no? Saben ustedes que Teresa Sánchez Ruiz, aparte de docente, pues es pintora, diseñadora de lencería. Y todo eso, ¿cómo va también? Bueno, pues va muy bien también. La pintura sigo en ello. Me encanta hacer retrato, me encanta... Yo me acuerdo de ti todos los días, ¿eh? Sí. Porque en mi despacho hay un cuadro que ya lo pusimos y lo dijimos que tú me has regalado. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por el recuerdo y por el cariño también. Bien, y bueno, y con el tema de la lencería sigo participando en desfiles que promociona FENAVIN, siempre con recaudación para una causa noble, ¿no? Y después tengo previsto un desfile en Madrid para la inauguración de un restaurante, ya con modelos profesionales y demás. Y bueno, bien, muy ilusionada. No, no paramos. Bueno, ¿y te da tiempo? Sí, da tiempo. Programándose da tiempo a todo y da tiempo a descansar. Además tiene hasta un programa de radio y todo, doña Teresa. Sí, se llama como la novela de Joan Marce, Últimas tardes con Teresa, porque no sabemos cuánto va a durar. Entonces digo, Últimas tardes. Sí, bueno, es un programa de radio un tanto curioso porque ahí me dedico a sacar los trapos sucios de los escritores, porque una cosa es el talento... Pero los tienen los escritores también, trapos sucios. Todos, todos. Todos, a mí me pagan por no hablar. Qué bueno. No, hablo de los clásicos, de Truman Capote, de Pablo Neruda, de Yukio Mishima, pues son historias que tienen detrás que el público no las conoce. Conocemos su grandeza y la grandeza de sus líricas, de sus obras, ¿no? Pero realmente detrás, pues a lo mejor teníamos a un fanático, a una persona mezquina que el público no conoce y tampoco está mal descubrírselo porque al fin y al cabo somos humanos. Si tuviéramos que hacer un balance de esta casi un año, porque hasta febrero no cumples un año, como presidenta, ¿qué balance hacemos? Bueno, pues yo estoy muy ilusionada, estoy muy satisfecha, pero aún me quedan muchas ganas de trabajar porque tenemos que asentar una serie de preceptos. Teníamos ya instaurado un certamen nacional de poesía, que era clásico, el Certamen Nacional de Poesía del Grupo Literario Guadiana. Y este año, bueno, como no teníamos ayudas, pues recibimos la ayuda particular de un promotor cultural, de un restaurante de Puerto Llano, de Castro Rubio, que nos ayudó. Y pudimos lanzar el primer certamen nacional de microrelato, con un éxito rotundo. Y bueno, nos llegaron, en principio era nacional, pero tenemos que expandirnos y hacerlo internacional, porque nos llegaron relatos, al igual que poesías, de todas las partes del mundo. O sea, fue algo increíble. Nosotros ponemos la información y la convocatoria en escritores.org, y bueno, a partir de ahí surgieron todas estas iniciativas. Y después, este año, queremos hacer, junto con el Ayuntamiento de Ciudad Real, un certamen de escritura para niños. A mí el mundo infantil me interesa muchísimo trabajarlo, porque son los futuros lectores. Entonces, es muy positivo que ellos hagan lecturas comprensivas, que ellos redacten, que ellos limen del discurso, y que ellos escuchen y también tengan tablas y salgan al público, porque la vida real para ellos no va a ser detrás de un ordenador, aunque ellos piensen que sí. En algún momento se van a tener que enfrentar a un gran público y no pueden salir corriendo. Tienen que estar ahí, tienen que defender. Pues yo te voy a hacer una proposición deshonesta en público. Esas son las que me encantan. A mí también. Las deshonestas son las mejores, ¿no? Te voy a proponer que el Grupo Literario Guadiana tenga en Onda Cero, Puerto Llano e IMAX Televisión un programa mensual. Ah, me parece estupendo. Donde deis voz a los escritores, a los poetas, a la gente que crea, y que además lo conduzcas con esa sabiduría que tú sabes hacerlo. Muchas gracias. Bueno, sí, vamos sin lugar a dudas, ya te digo que sí, porque además me interesa muchísimo dar visibilidad a todos estos nuevos valores poéticos que se han atrevido a entrar en el Grupo Guadiana, que han decidido formar parte de este colectivo en un año, que es el año de 50 aniversario, y dices, bueno, va a haber muchas actividades, va a haber mucho movimiento, vamos a hacer recitales, vamos a publicar una antología con los poetas y con los narradores que ahora consten. Yo siempre hablo de tiempo presente, porque el pasado ya ha pasado y no podemos solucionarlo. Y el futuro siempre es incierto, no hay certidumbres en torno al futuro. Pero el presente me interesa, o sea, vivir ese presente con todo este colectivo. Pues acordaremos el día y la hora, y todos los meses ese mismo día tenéis un programa a vuestra disposición. Y cuenta con la visita también de todos mis nuevos valores. Pues los nuevos valores los voy a presentar ahora, ¿verdad? Adelante, sí. A continuación voy a presentar a una persona que está a tu lado, se llama Juan Castel, y es médico y es escritor. Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Yo bien, yo bien, ya con alegrías y con tristezas como tiene que ser, porque la vida no es fácil, ¿no? Pues yo aquí he encantado de venir aquí a estos estudios que yo tanto veo en televisión. Veo las entrevistas que haces en el Cuéntame y las películas, que no me las suelo perder. Tiene un éxito enorme, ¿no? Las películas. Día de la noche, todas las películas clásicas salen en esta casa sin cortes publicitarios. Sí, la verdad es que tiene un mérito tremendo, ¿no? Bueno, luchamos por dar lo mejor a la gente que sois vosotros. Claro, y yo acompañando a Teresa, que tuvo a bien invitarme a formar parte del Grupo Guadiana, porque decía que quería ampliar el espectro de la poesía. Yo realmente soy novelista y, bueno, cuando ella me pide algo, pues de momento, al poco tiempo que llevo, pues acudo a su llamada. Y haces bien, haces bien, porque Teresa es aquella de, si tú me dices, ven, lo dejo todo, ¿no? Cuéntanos cómo es tu obra, Juan. Bueno, yo fundamentalmente soy novelista. Tengo una serie de novelas históricas medievales que empecé porque mi profesión ha sido toda la vida epidemiólogo. He trabajado en la Consejería de Sanidad, en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, he sido epidemiólogo, y yo tenía la idea de relatar qué es lo que ocurrió con el paso de la primera pandemia. Fíjate tú, ¿quién me iba a decir que iba a vivir una? Es cierto. De la primera pandemia de peste que asoló a Europa en 1348. Y yo quería reproducir un poco lo que cuenta Boccaccio en el de Caberón, cuando está contando aquí el cuento y está relatando lo terrible que fue la epidemia cuando pasa por Florencia, ¿no? Donde las madres abandonan a los hijos y a los maridos, donde los curas al principio en los entierros asisten, pero luego no, eso lo he tenido yo que vivir en la pandemia, no me da tiempo a contar la anécdota. Pero tienes tiempo para hacerlo si quieres. Sí, bueno, pues ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a oficiar de sacerdote ante mi tía? Mi tía que a mí me decía que yo era ateo, que mi tía era mi madrina, más religiosa que nadie, la que más ayudaba a la iglesia en el viso, y cuando murió, que murió en la residencia de Almagro, víctima de la pandemia, no hubo ni un cura que le hiciera un responso. Qué triste, ¿no? Y yo, el ateo, según ella, pues aproveché y entonces le hice un, le di un responso, mitad como yo lo veía en las películas, ¿no? En las películas del oeste, ¿no? Estos que, a ver, ¿quién sabe algo? Y dice, el señor es mi pastor y tal. Y la otra mitad, de forma ortodoxa, con mi iPad, leyendo lo que es un responso de entierro de la Iglesia Católica Apostólica. Aunque seas ateo en el cielo, te lo tendrán en cuenta, ¿eh? Yo no he dicho que sea ateo, digo que mi tía decía que yo era ateo. Te consideraba ateo. Claro, o sea, las paradojas, ¿no? Bueno, pues esa era la idea que yo tenía de contar el paso de la epidemia por una ciudad del Reino de Castilla, por Sevilla. Entonces me enamoré de mi personaje protagonista, que era un judío, porque en aquel tiempo los demás lustres eran los médicos judíos, y ya me enamoré de la cultura sefardí y de la historia medieval. Y escribí un novelón, que es Luz de Sefarad, la primera, y tuve que esperar a la segunda para escribir la del paso de la pandemia, que es Muerte en Sevilla, que acaba... Y aún se pueden adquirir esos libros, ¿no? Sí, claro, están tanto en papel, en cualquier librería se piden... Muerte en Sevilla el segundo, me has dicho. Muerte en Sevilla es el segundo, y los tengo en Amazon, que además están situados desde hace mucho tiempo, en literatura medieval, en los primeros lugares. Y, claro, cuando termina la novela, que yo ya había escrito lo que yo quería, es cuando muere el rey Alfonso Onceno, en el sitio de Gibraltar, precisamente de peste. Es el único rey de Europa que muere víctima de la peste. Y después, ¿quién viene de rey? Pedro I. Pedro I, el justiciero del cruel, que me iba a perder la oportunidad, escribí una biografía de Pedro I con mi... Qué interesante. Con mi personaje. Qué interesante. Estuve dos años enfrascado en meterme en la cabeza de Pedro I para descubrir a ver cómo podía ser ese hombre, ¿no? Un personaje tan controvertido. Bueno, estuve mucho tiempo con eso. Y cuando acabé la novela, mi personaje judío dijo, aquí no se puede vivir, un judío no puede vivir ni aquí ni en ningún sitio de Europa. Voy a conocer la tierra de mis ancestros. Inicio un viaje a Jerusalén en 1370, que es un tiempo perdido de la historia, un tiempo en el que en Jerusalén no pasaba nada. Ni había cruzadas, ni había cruzadas, ni había romanos, ni había jesucristos, ni había nada, ¿no? Y gobernaban una gente tan rara como los mamelucos. Que nadie sabemos nada de los mamelucos hasta que aparecen el 2 de mayo en Madrid, pero ¿quiénes son esos mamelucos? Y entonces emprendí aquello. Hice la... Pero no encontraba ni documentación ni nada, era tremendo. Eso es muy difícil, ¿no? Claro, y mi amigo Paco Ruiz, Catedrático de Historia Medieval, ya emérito, y me dijo, uff, que eso es difícil, eso es para expertos. Y hubo una exposición en Madrid, la Biblioteca Nacional de Viajes a Tierra Santa, y eso me dio la vida. Compré libros y hice un viaje a Jerusalén que nadie va a hacer, ninguna agencia de viajes te va a pagar un viaje a Jerusalén en 1370. Ahí está como era Jerusalén en 1370. Y luego tengo el último de la serie, que está pendiente de publicación, cuando mi editor, en fin... ¿Considere? Sí, que es un hecho terrible, es, digamos, el principio del fin de los judíos en España, que fue la gran matanza de judíos de 1391, fíjate la coincidencia con lo que está pasando ahora en la judería de Sevilla, que se extendió por toda Castilla y hasta llegó a Cataluña y Aragón, desapareció en la judería de Ciudad Real, etc. Entonces, esa es un poco la historia. Luego tengo escritas muchas más cosas, pero esa es la serie principal de lo que yo he escrito. Nos acabas de intrigar, me acabas de intrigar mucho. Yo tengo que leer muerte en Sevilla. Lo tienes disponible en papel y lo tienes en... Sí, sí, el papel, sobre todo el papel. Yo creo que hay que leer los libros en papel. Pero fíjate qué curioso. En papel está al precio que pone el editor. Me costó mucho trabajo convenzarlo de que yo quería poner mis novelas en Amazon a un euro. No me digas. No lo entendía, pero yo le dije, somos una editorial muy pequeñita y no tenemos capacidad de difusión. Yo, con la red, tengo difusión mundial. Yo quiero que la gente lea mi obra. A mí no me importa ganar, porque no ganas dinero, no ganas nada. Sí, rico no se hace ni una escritora. Bueno, pues he conseguido. Incluso cuando Amazon me deja, lo dejo libre y ¡brum! Se descargan. Y ahí tengo las novelas hace ya, pues, ocho, siete, ocho años. O sea que si un espectador o un televidente o un oyente nos está viendo ahora mismo y quiere descargar tu novela por Amazon... Le va a costar un euro. Le va a costar un euro y la puede descargar totalmente. Totalmente, sí, sí. Cualquiera de ellas. Solo tiene que dirigirse a Amazon y poner... Poner mi nombre. Poner tu novel, Juan Castel. Y aparecer. O Muerte en Sevilla, ¿no? O Luz de Sefarad. Sí. O Yo soy el rey. Lo haremos. O Y Mañana en Jerusalén. Y ahí están las novelas. Pues enhorabuena. La verdad es que me has intrigado mucho. Tenemos que hablar más despacito. Cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Juan, por venir. A mi derecha tengo al señor, voy a decirlo bien, ¿no? Cornel Drinovan. Perfecto. Está bien dicho. Tenía mi preocupación. No, no es tan difícil, no es tan difícil. Bueno, Cornel es editor, escritor y periodista y es rumano, que lleva muy poquito tiempo acá con nosotros en La Mancha, concretamente en Puerto Llano, ¿verdad? Concretamente en Puerto Llano, unos meses. Solo unos meses. He vivido en Madrid. ¿En Madrid? Muchos años. Y ahora que tengo más tiempo en la vida, menos obligaciones, digo, voy a vivir en Puerto Llano. Puerto Llano es un buen pueblo para vivir tranquilo. No, está bien comunicado. Dice la Teresa que es nativa de la ciudad, ¿no? Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Y por el hecho que está bien comunicado con Madrid, yo todavía tengo muchos contactos ahí, muchos amigos en esto. He trabajado muchos años en Madrid en prensa escrita como periodista en rumano para rumanos. Y luego he trabajado... Contando noticias, cubriendo eventos... Todo sobre rumanos, lo que pasaba en España. No cosas de Rumanía, que esto... Eras corresponsal, por decirlo de alguna forma, de Rumanía en España, contando los problemas de España. No, 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 no. Hemos editado un periódico rumano, pero para los rumanos que viven en diáspora, que viven en los países. Correcto. España, Portugal, Italia, Francia, eso. Pero sobre todo con noticias de los rumanos de España, que le conocía bien su vida, su vida cultural, día a día, trabajo y todo esto. Y luego, unos 12, 13 años, he trabajado en radio, he hecho un programa cultural para los rumanos. Esto como era tanto en vivo, digamos, como en internet y se podía escuchar, era semanal. Veo, Cornel, que dominas perfectamente el español. Yo digo español, no castellano. Bueno, no tanto que... Ahora he llegado en un momento que hago... Tengo fallos, tanto en romano como en español. Antes tenía solo en español, luego en romano que... Me preocupaba mucho sobre... Sobre todo, no perder, perder el romano, tenerlo bien. Pero como ha dicho un romano muy conocido aquí en España, Jorge Buscatesco, que ha sido profesor a la Complutense. Nosotros que vivimos en otros países, estamos entre dos mundos. Y no estamos bien total, ni en el mundo romano, ni en el mundo español. Yo le digo, a veces cuando me pregunto, cuando me pregunta alguien, digo, pues mira, mis raíces están en Rumanía todavía. Y las ramas, los frutos están aquí en España. ¿Sabes lo que decimos en España? Que uno no es de donde nace, sino donde pase. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Lo has entendido bien, no? Sí, 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 perfectamente, perfectamente, perfectamente. Y mira, he venido a Portoyano y he tenido la suerte, la gran suerte de conocer a Teresa en la presentación de su libro, su poemario. Y ahora me ha propuesto entrar en este grupo literario guadiana muy, muy bueno. En último tiempo yo he hecho una revista como editor, una revista de cultura. Me lo mostremos a la cámara. Sí, el muestro yo la cámara. Nos hacen un plano general. Critón. Y es una revista en rumano. Es una revista en rumano también para todos los rumanos que viven en diáspora. Porque tengo... Estoy mostrándolo a la cámara y estamos haciendo juegos malabares. Tengo gente de rumanos de Italia, de Estados Unidos, de Canadá, de Portugal, de todo el mundo que está publicando y escribiendo a la revista. Y aparte de la parte rumana, digamos, como yo vivo en España, traducía de vez en cuando, bueno, en cada número prácticamente, algún poeta español, algún cuento corto para revista. Entonces, le propuse a Teresa conociendo su poemario después de leerlo y que me gustó mucho, mucho su poesía. Y le he traducido unos poemas para darle a conocer en Rumanía y en Italia, en todo el mundo. Entonces, última cosa que he hecho, he hecho una antología, esto es para rumanos de diez poetas latinoamericanas. ¿Qué son? ¿Alguno de ellos? Aparte de Gabriela Mistral, que no tenía sentido presentarlo, es para Rumanía este libro. Es para Rumanía porque están poco conocidas. Algunas de ellas... Lógicamente, escrito en rumano. Escrito en rumano, sí. No he presentado mucho su biografía, más bien he traducido unos poemas, unos cuentos y darle a conocer. Silvina Ocampo y Bárbaro y... Son diez poetas latinos. Son prácticamente de aquella época, de Gabriela Mistral, de siglo XX. Solo que, bueno, también Gabriela Mistral, son todas muertas. Y en Rumanía no está... ¿Editado su trabajo? No están conocidas, no. Entonces, yo, viendo esta cosa, digo, yo voy a hacer una antología de diez poetas, presentarle en Rumanía. He presentado un libro que este verano he tardado un poco por Rumanía, por mi país. Y he presentado y he tenido muy buena acogida el libro porque de verdad no estaba conocido revistas y escritores. En Rumanía se reconoce el trabajo de los poetas y escritores rumanos. Sí, sí. Mira, también hay aquí en España, y no solo en España, me refiero a diáspora rumana, en Italia, en Francia, hay poetas muy buenos. Muy buenos, muy buenos. Pero, bueno, sabes que entre artistas hay un poco de... Anda al juego, entre artistas anda al juego. De Rumanía se creen los mejores. Esto se cree de diáspora, se creen los mejores. Y ahora tengo como proyecto, creo que voy a empezar este año muy pronto, sacar otra revista bilingüe. Rumano-español. Traducir poetas rumanos en español, presentarlo en la revista, y traducir poetas españoles en rumano. Y así se conocen tanto los poetas rumanos en España como los poetas españoles en rumano. Pues, Cornel, si te parece, yo te voy a pedir que saludes y felicites el año en rumano. A aquellas personas que te entiendan, que son los rumanos, y los que no te vamos a entender, nos va a gustar oírte. La mulți ani, pentru toți românii, oriunde se aranfla, pe orice meridian al pământului, cu sănătate și bucurie pentru anul 2024. Pues, muchísimas gracias. Gracias por venir. No sé lo que ha dicho, pero bueno, evidentemente todo bueno, ¿verdad? Todo bueno, todo bueno. Bueno, a continuación tengo también a Eduardo García de Maroto, que es actor y escritor. García. García de Marina de Maroto. De Marina Maroto, de verdad. Ya me había comido un apellido. Es muy raro el apellido. De Marina Maroto. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, pues, muy bien. Aquí por primera vez. Un buen estudio este. Muchas gracias. ¿Ser actor significa poder interpretar mejor los poemas que uno escribe? No sé si mejor y peor, pero sí es verdad que es una cosa muy expresiva lo de ser actor. Yo, por ejemplo, cuando escribo necesito narrarlo o recitarlo realmente. Si publico algún poemario sería acompañado con un disco al lado para que se escuche mi voz y la manera que lo expreso. ¿Y cuál es tu obra como escritor? Bueno, es complicado porque yo hace tiempo que no escribo realmente. Si bien en los últimos días, los últimos meses, me he puesto a escribir más a tope. Yo me he centrado previamente, hace algunos años me centré en la poesía y en la dramaturgia. Tengo dos obras de teatro. Una que hice en una compañía de teatro universitaria, que la hice en francés, que forma parte del teatro del absurdo. Es una comedia y en base a eso me introduje yo a mí mismo en el mundo del teatro. Y luego, más tarde hice otra obra de teatro, que es Los monstruos de Villa Diodati, en una asociación, Pirámide Creaciones. Si bien ha llovido hace ya algunos años de eso. Y por otra parte, me gustaba mucho el tema de la poesía, los versos, la rima, el ritmo. Realmente me cuesta más cultivar la prosa, la novela. Si bien posiblemente en un futuro quizás escriba alguna novela. ¿Y en qué faceta te sientes más a gusto con la de autor teatral, la de actor o la de escritor? Pues igual antes me sentía más a gusto con la de autor teatral. Ahora mismo estoy más centrado en la poesía. Por eso de tener un proyecto a la vez. Yo lo que quiero hacer ahora es una especie de rap. Si bien rap es poesía, en el sentido de versos, con ritmo, rima, acompasados con una música. Y como me parece una palabra más comercial, el rap, en el sentido de que igual hay dos personas en el coche que dicen vamos a escuchar rap, no dicen vamos a escuchar poesía. No, es cierto. Claro, y como yo realmente me gusta llegar más a la gente, pues tengo la intención de compilar, de agrupar mis poemas en una especie de álbum con música instrumental de fondo. ¿Y sería un atraco que nos hicieras algo? Ahora mismo, a ver, podría leer algo, ¿no? Venga, adelante, adelante con ello. Claro, y además, Pepe, voy buscando una musiquita también que ambientemos. No sé si rap por ahí, pero seguro que no. Pero vamos a hacer alguna cosita que muestre un poco tu arte, ¿no? Sí, hazme alguna pregunta mientras que busco eso. Sí, mientras nos va a poner Pepe un poquito de música. Esta música invita a recitar, aunque yo creo que lo tuyo va por otra línea, ¿verdad? Sí. Sí, seguro, además. Cuando tú quieras. Lo que pasa es que yo no soy muy agresivo realmente en las letras. Por eso hay gente que dice que, bueno, esto no es rap, porque rap tiende a ser más intenso. Sí, más intenso, quizá también más agresivo. Mira, además esta música le puede pegar a este rap poema. Y es así. Rezo en esta noche invernal, en medio del desierto antártico, a una mujer que eras tú y no está, pero sí estará al norte, explorando, siendo guiado por el lado de aquel cántico al que me llevan las sirenas con sus merenas que me hacen perder la pena de este frío que envenena de árticos y antárticos graciares que queman. Piso la tierra del África subsahariana. Camino más al norte, me pierdo en el Sáhara. Y la noche me hace ver aquella estrella que vi por primera vez cuando no tenía ninguna meta. Atravieso el calor arenoso. África se ha quedado lejos de mí, en un pozo. No volveré a verte. Cojo un barco rojo y sintiente. Mediterráneo es mi mar siguiente. Por lesbos y creta la tormenta arrecia. Y yo, sin saber sostenerla, huyo de la misma refugiándome en la guerra. Veo la historia de las poris griegas, que por una sola Helena sentencia en mitología inversa. Pero espera, estaba tu imagen viva, más al norte. En Germania, en tierra de selvas europeas legendarias. Bárbara era tu figura. Bárbara y santa cuando llegaste a Hispania y a Francia. Ya no queda nada que explorar en esta Europa congelada. No estás aquí ni estarás. Toca volver atrás a ese desierto sin palabras del que no debí salir jamás en ninguna cruzada. Solo hay guerras silenciadas por espadas que te buscan, no te encuentran. Religiones hartas de verse por leones atacadas, por ellas mismas erudiendo tu mirada. Pero viva esta cruel esperanza de masoquista viajero que a oriente se encamina en verero, tardando más de un milenio, en mi barco de pruma y ensueño. China imperial. Gran muralla de azúcar mezclada con sal. De seda oriental y carcasa occidental, como si buscar y encontrar fueran la misma palabra. Pero no lo son, son dos ideas mezcladas. Oceanía parece ser mi última parada. Infinitas islas cubiertas por la nada. Yo doy vueltas resbalándome, lanzándome por cada acantilado, acabando a mi propio lado, errado y sin haberte encontrado. Toca volver al desierto del Gobi. Yo sí estoy aquí otra vez con nada que ver en la sed de un calor que me hace perecer. Lo sé, no sé qué hacer. He llegado al final de este viaje como un hilo que no se deja tejer. La ruta de la seda económicamente ha dejado de crecer. Espera, espera. Quizás pueda escuchar el último ariento de esta tregua antes de arremeter otra pelea. Espera, espera. Quizás sea mi corazón lo que suena. Quizás sea mi corazón lo que suena. ¿A quién estaba buscando? Lo digo ahora cuando mi lengua se seca y la vieja melodía de la brisa desértica me embeleza. Y ahora entiendo lo que todo representaba. Yo mismo era lo que buscaba en tiniebras. El mundo recorrido ya ha sido visto por lo que es esto. Territorio sin rumbo ni destino. Vueltas en un globo terráqueo. Viéndose caído. Yo estaba en el centro, en su núcleo eterno. Ciro los ojos para verme en retorno. Las palabras buscar y hallar han visto su encuentro. Yo digo adiós a mi mundo, el inicio de una vida, mi sueño, mi retoño. Yo digo adiós a mi mundo, el inicio de una vida, mi sueño, mi retoño. Francamente, sí, aplaudir, aplaudir porque, francamente, bien, Eduardo. Eduardo García de la Marina Maroto. Ha sido un placer. Todo el mundo se confunde. Eduardo García de Marina Maroto. Muy bien. Muchísimas gracias por tu intervención. Creo que tienes un gran futuro. Muchas gracias. Y tengo también a Juan Mistal, voy a decirlo, Buriún. Buriún. Muy bien. Es mi pseudónimo. Bueno, yo he escrito, en primer lugar, agradecerle a Teresa su confianza en mí. Fue la que, vamos, me metió en la literatura, prácticamente, porque yo escribía para mí, prácticamente. Y en mi mecena, se puede decir. Sí. Y gracias al grupo literario Guadiana, al que pertenezco, claro. Y yo estoy escribiendo, soy en principio un narrador, escribo novela, novela fantástica, en principio. Y esta es la primera parte de una trilogía. Una trilogía, pues, dedicada a reivindicar un poco el matriarcado, la reivindicación de una diosa madre, que parece que está olvidada ahora por una especie de lucha entre el bien y el mal. La diosa representaría el bien, el mal, etcétera. Sí, de hecho, su título es el resurgir de la diosa, ¿no? Es el resurgir de la diosa. Esa es la primera parte. En esta primera parte es una presentación de personajes. En ella hay un conflicto interno entre, sobre todo, de la protagonista, que pasa de un lado más o menos oscuro a un lado más, bueno, tiene una reconversión interna muy profunda y un poco religiosa, más, seguro que hay lo religioso con lo profano. Y hay lucha interna, lucha externa, rebeldía. Luego ya está proyectada ya una segunda parte y una tercera parte. Se llama Proyecto Arat. Está en todas las librerías bajo demanda, en el Amazon también. Y lo que se intenta, pues, es un poco, pues, eso, reivindicar el matriarcado en principio y luego también profundizar un poco en... También, también, sí, por qué no, en la rebeldía de la mujer hacia lo que es el... Esa tutela del hombre todavía que tiene hacia la mujer en muchos países que no son... Bueno, en países que todavía no han alcanzado a lo mejor gota de poder la mujer como en nuestros países occidentales. ¿Podemos decir, Juan, que plasmas, vivencias personales aquí? Sí, bueno, no muchas. Yo intento evadirme más que otra cosa. Es verdad que aparecen caballeros medievales, órdenes como las reminiscencias de los calatrabos... Aquí tenemos un ejemplo importante con la orden de los calatrabos. Los calatrabos, lo que pasa es que aquí pasan a ser los malos de la película, por así decirlo. Hubo de todo, ¿eh? Son como los purces negras, los rebeldes se enfrentan a ellos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues eso, hay planetas, es un poco mezcla de ciencia ficción, también hay como una especie de anunnakis, la reminiscencia de los antiguos, esa creencia actual que hay de que, bueno, fuimos creados o no fuimos creados por alguien, o, bueno, teorías, yo dejo ahí como entre comillas. Y luego, ya en la tercera parte, ya profundizo más, profundizaría más, ya cuando ya esté escrita, porque todavía está en proyecto. Bueno, de momento estamos hablando de la parte primera, que es la que se ha imitado, y aún quedan dos partes. Quedan dos partes, y entonces la primera parte sería la presentación de los personajes y del conflicto interno que hay entre un poder absoluto teocrático contra unos rebeldes que son de distintas índoles, pueden ser de distintos credos, de distintos ateos, milicianos, etcétera. De hecho, se mezclan también visos de la guerra civil. Hay una ambigüedad de buenos, malos, y hay gente que se pasa de un mando a otro, etcétera, etcétera. O sea, en principio es una presentación. La segunda parte ya será el nudo justo de la novela, y la tercera parte será como una especie de sorpresa que tengo preparada para que no la quiero desvelar. ¿Quién nos domina? ¿Quién mueve los hilos? Vamos, que cumples los preceptos propios de toda película. Planteamiento, se empeora y se resuelve. Eso es, muy bien. Muy bien, ¿sigues estando en activo como maestro y licenciado también en filología o no? Sí, estoy de maestro y tengo filología hispánica hecha también. Muy bien, ¿y todo bien, no? Bueno, ahí andamos, sí. ¿Eres vocacional? Sí, soy vocacional, sí. Eso es importante, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias y mucha suerte también con esta novela, Juan. Vale. Muchas gracias. Tengo también al último, y no por ello menos importante, escritor, que además es poeta, es pianista, viene de Almagro, don Justo Fernández, buenos días. Buenos días. Un placer. Un placer para mí y de verdad encantado de tener buenos amigos y nuevos amigos. Ahora, yo estoy orgullosísimo, ¿no? Porque cuantísima gente buena y competente me ha traído Teresa, ¿eh? Muchos más que no han podido venir, pero que seguro que vienen como invitados. Los iremos presentando en ese programa que tenemos ya apalabrado. Sí, porque además también hay muchos. Porque pago bien, ¿eh? Pago bien, Teresa, ¿eh? Sí, pago bien. Justo, ¿cómo se puede aunar la poesía y la música? Pues, mira, para mí es un tándem que es inseparable. Porque la música es poesía y la poesía es música. Ciertamente. Además, desde mi obra intento aunarla, y ahora te diré cómo. Pero el sentido es que la musicalidad de las palabras hace cobrar sentidos divergentes, diferentes, abstractos, no por ello es igual que una frase musical. Una frase musical puede decir, puede sugerir, y una emotividad, puede sugerir un significado, pero que es arbitrario. Puede ser un significado para ti diferente al del otro. Aunque incluso el compositor, yo que me dedico a la composición también... ¿Musical? Musical, sí, y además ya he hecho tres trabajos de estudio y demás publicados. Puede significar cosas muy diferentes, depende de quién esté al otro lado, ¿no? Igual que pasa con la poesía. La poesía tiene un aspecto muy importante en referencia a la música. No solamente el tono, el ritmo, como había dicho nuestro compañero. Es muy importante lo que había dicho del rap. El ritmo es importantísimo. Y luego, lo que la palabra y cuando las palabras se pueden juntar, puede tener significados ambiguos, divergentes, y, sobre todo, dependiendo de lo que tú quieras escribir, qué quieras expresar. Tú puedes, por lo tanto, escribir, expresar una idea, y quien la construye es lo bueno del arte, de la pintura, de la música, de la poesía. Y si el que está al otro lado es el que termina de construir ese significado. Eso es la grandeza. Por lo tanto, pues si hay música, están... Están estrechamente unidas, y más y más, y las hace la misma persona. Pero tú, ¿en qué faceta te encuentras más cómodo? Para mí, la música es mi estado natural. Yo soy músico de toda la vida. Y aprendí de muy chiquitín. Y, bueno, estudié luego piano, estudié composición. Pero, desde siempre, también he tenido inquietudes hacia la poesía. Desde recuerdo, desde niño. Luego hubo una temporada que hubo un bypass, ¿no? Pero luego volví a escribir con fuerza. Y, entonces, digamos que va de la mano. Muchas veces pienso, tras de la poesía, obras musicales y viceversa. En esta obra, por ejemplo, mi obra... ¿Voy a estar a la cámara? Esta cámara, vuestra, la sí. En esta obra que se llama Garabatos. Trato de... Es una recopilación de 25 poemas que la editorial tuvo a bien a seleccionar este pequeño poemario que había surgido como una cosa... Sí, sí, sí. Una cosa inimaginable, ¿no? Sí. Yo estaba en la sala de profesores con mis compañeros. Tú tienes que intentar publicar algo. Era un poco reticente, ¿no? Pero, bueno, surgió esta Europa Ediciones, una importante editorial. Y... Y hubo como... ¿Y por qué el título de Garabatos? Garabatos es... Garabatos es un dibujo muy rápido. Teresa me comprenderá que es pintora. Es un dibujo muy rápido y que muchas veces nace del inconsciente. Esa es la importancia. Un dibujo rápido que nace del inconsciente... Sí, sí, sí. Es lo que pretende realizar este poemario. Algo muy improvisado también. Es un garabato. Sí, sí, no. Un garabato es improvisado, pero luego hay que ser estudiado. Tiene que ser estudiado. Sí, sí, sí. Entonces, es un trabajo... La poesía en la que intento reflejarme da muy en conexión con la música. Y nace del inconsciente y del subconsciente cómo se relaciona con el mundo real, por decirlo así. De tal manera que es ineludible el no llevar música. Por ejemplo, este poemario mío, además de... Lleva un código QR en el cual recito mi propia poesía y va acompañada de una composición musical que yo creo para cada uno de los poemas. Pues espérate que te va a poner un poquito de música, Pepe, y nos haces algún poema. Alguna demostración siempre, por supuesto. Claro, será un placer ya que te tenemos aquí. Yo aprovecho para abusar de los que venís aquí. Vamos a ver, Pepe. Cuando crees que te falta el aliento, haz del incienso un espacio divino. Ahora puede ser el instante, tu momento. Rue las entrañas por tenerte a solas, inquieto y quizás sin expectativas, te deseo, en este preciso momento. Quiero irse maigen divina en mi lecho, ungiendo mi alma incorrupta, introduciendo tu mágica luz en mi pecho. Rodeado de rosas, rodeado de rosas negras y oliendo tu negro cabello. Qué bonito. Pues también, la verdad, justo, te deseamos mucho éxito, seguimos también hablando y gracias también por venir. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a Teresa por contar conmigo, que por cierto nos conocemos gracias a nuestra amiga en común, Montserrayo, que la quiero citar porque la quiero mucho. Y gracias a todos por estar aquí, por conocernos y vamos adelante con este proyecto. Pues el placer, doña Teresa, ha sido mío. Gracias por traer tan buena gente, tan buenos escritores y poetas y novelistas, como en el caso de estos señores. Y aquí te es tu casa. Muchísimas gracias, el placer es mutuo y bueno, nada, simplemente significar que el Grupo Guadiana tiene abiertas las puertas a los nuevos talentos, a los nuevos escritores. A los nuevos y a los no nuevos, a todos. Sí, a los no nuevos también, al talento en general, a talento y a la cultura. Bueno, yo estoy convencido que entra una etapa importante para el Grupo Literario Guadiana de la mano de Teresa Sánchez Ruiz. Sí, además hay gente que ya me está contactando para venir para, bueno, pues el segundo semestre del año, como María Antonia Ortega, Juan Bravo y gente, bueno, que es a nivel internacional. Lo iremos contando, lo iremos contando en estos micrófonos. Gracias, buen año a todos y felicidades por vuestro trabajo. Igualmente, gracias. Igualmente. Igualmente.